Muy bien, ahora toca hablar sobre las alianzas. Las alianzas son eso, alianzas. Sí, como el dojo de Warframe, el crew de Grand Theft Auto, las facciones de Granada Espada y supongo que ya me están entendiendo. Para poder ser admitido en una alianza, puedes solicitar tu entrada en alguna que esté reclutando o dejar tu solicitud para que sean las mismas alianzas las que te busquen. Para buscar una alianza, te vas al menú Communications, Alliance Commands y luego en la opción Enrolling Candidates in Alliance. Aquí le darás clic en Locking for Alliance y la siguiente opción indica en qué parte del día sueles jugar más. En el día, de noche o en la madrugada o simplemente tus conexiones son irregulares. La segunda opción indica tus preferencias en alguna alianza. Si no entiendes alguna, saca el poderoso traductor de Google. Pero básicamente es para indicar que buscas una alianza, alguna que busque jugadores nuevos, que se apoyen en actividades, que tengan buena comunicación o por el contrario que no hagan ruido o que se enfoquen en la eficiencia. Y eficiencia yo la entiendo por hacer las tareas de alianza. Por último, puedes dejar un comentario. También puedes buscar por tu cuenta alguna alianza que esté reclutando integrantes yéndote a la opción Currently Scouting, aunque en mi caso no aparece nada. Si no te gusta compartir ni socializar, por supuesto puedes crear tu propia alianza. Las alianzas pueden tener desde un solo integrante hasta un máximo de 100 jugadores en la misma. Para crear tu alianza, te irás a la tercera opción Establish New Alliance. Escribe el nombre de la alianza, solo que no utilices malas palabras. No es porque me asuste, sino porque SEGA se ha puesto un poco especial con este tipo de cosas. Entonces tu alianza estará creada. Puedes personalizar la información de la alianza como la bandera, aunque para ello necesitas registrar algunos symbol arts. Pero descuida, puedes vivir sin ellos por ahora. El líder puede agregar un comentario y alguna página web de la alianza si es que tiene. También se puede agregar un mensaje del cual aparecerá todos los integrantes cada vez que se conecten. La siguiente opción es para buscar candidatos y mandar solicitudes para que se unan. Desde luego también puedes desmantelar la alianza, pero para ello esta deberá estar completamente vacía. O mejor dicho, deberá solo el líder estar en ella. Ahora la pregunta del millón de meseta. ¿Cuáles son los beneficios de estar en una alianza? Desde luego hay beneficios y uno de ellos es que ahora tienes acceso a las tareas de team. Las cuales te otorgan experiencia y una que otra moneda. Y las insignias de alianza, las cuales puedes intercambiar con el mismo. Por algunos objetos relativamente útiles como espadas y armaduras doradas al nivel 1 o al nivel 20. Algunos accesorios y triggers, entre ellos los de Dark Falls rango 1 y 2. También tienes acceso a las Alliance Task Records, en donde se premia cada jugador por el desempeño general de toda la alianza realizando las tareas de la misma. Básicamente es donde las alianzas compiten entre sí para ver cuál hace más de estas tareas. Sin embargo, con solo realizar tres de estas a la semana ya te clasifica en bronce y te da un rector beta al finalizar la semana. Llegar a rangos posteriores no dependerá solo de ti, sino de toda tu alianza, así que no te presiones tanto por ello. Ahora, agregando un poco de romanticismo a la cosa, estar en una alianza no significa que solo debas jugar con integrantes de tu alianza. O que debas solo hacer parties con integrantes. Cuando entres en una alianza, todo seguirá igual. Ahora, un suscriptor me preguntó si sabía sobre alguna alianza de hispanohablantes. El asunto es que la verdad no. Desde que empecé a jugar hasta el día de hoy, he estado en al menos unas tres alianzas diferentes y estoy hablando de mi cuenta de la Ship 4. Ninguna de ellas era hispanohablante. En la primera alianza me salí y no recuerdo por qué. En la segunda no sé qué pasó, que me echaron o la desmantelaron. Y en la que estoy actualmente prácticamente está inactiva, pero no me quejo. A lo que voy con esto es que, aunque especifiques que eres hispanohablante o que no hablas nada de inglés como es en mi caso, cualquier alianza, sea uno de hispanohablantes, te va a mandar solicitud. Otro tema que quiero tocar es sobre el Random Challenge Records. No tiene nada que ver con las alianzas, pero por lo corto del tema prefiero hacerlo de una vez. Aquí es básicamente obtener ARC Record Vages, las cuales sirven para intercambiar algunos objetos. Pero lo importante aquí es que puedes obtener cualquier arma de la serie Kaiser MK1, la cual es prácticamente lo mismo que la Kaiser Original, pero con 20 puntos menos de potencia base. Es más débil, pero puede ser una alternativa, y no lo he comprobado, pero dicen que es posible hacer una multiarma con la Kaiser Original. Para obtener fichas será necesario realizar la actividad que se te indique, pero al igual que las alianzas records, está compitiendo contra otros jugadores, por lo que tu objetivo como tal no es obtener la mejor puntuación, sino más bien tratar de llegar por lo menos a plata. Aunque con el simple hecho de participar una vez en la actividad ya te está posicionando en bronce. Sin embargo, no te aceleres ya que actualmente el periodo ya ha terminado, y tendrás que esperar a que se abra. Entonces la actividad cambiará. La cantidad de insignias que te puede dar dependerá de la actividad, también aunque la información ya se haya actualizado, revisa siempre el periodo de inicio ya que suele ser una semana después de que la información se actualizó. Y bueno, sin más, aquí le dejamos. Si te gusta el video deja tu poderoso pulgar, y si te gusta el contenido puedes suscribirte ya que seguirá siendo contenido. Y nos veremos pronto.